Hola, muy buenas a todos chavales, soy Illusionz y estoy aquí otra vez en IlluTV para hacer un comentario bastante especial. Iba a ser simplemente un comentario como de actualización del canal, ¿no? Como lo que va a pasar y tal a partir de ahora. Pero lo voy a hacer de una forma muy especial, voy a hacerlo con el idiotizador. No sé si mucha gente lo conoce o si los que seáis de otro país no lo sepáis porque se emite en un programa de la televisión que se llama El Hormiguero. Los que seáis de España seguro que lo conoceréis. Y nada, el programa en lo que consiste es en que voy a activar una opción con el programita este y voy a oír mi misma voz con un segundo de retardo. Eso quiere decir que cuando lleve una frase bastante larga voy a estar oyendo lo que ya he repetido. Iba a ser algo bastante divertido creo yo, por eso estoy grabando este comentario. Y bueno, eso, voy a intentar decirlo, o sea, aumentar las actualizaciones del canal, aumentar un poco el gameplay con el idiotizador. Vamos a ver lo que sale. Así que bueno, vamos a activarlo y vamos a empezar. Joder, me estoy partiendo el culo y no he empezado. Venga. Tres, dos, uno. Bueno, pues este gameplay es puta madre. Esto raya que flipas. Bueno, pues este comentario es un comentario en puta madre. Es un comentario de Modern Warfare 2, de la bomba nuclear. No lo estoy haciendo posta, en serio. Es un comentario que me sacó en Modern Warfare 2, la bomba nuclear. Y nada, simplemente quería... Puta madre, tío. Me estoy repitiendo mucho con puta madre, pero es que se lía mucho. Y nada, aquí me sacó el Harrier y simplemente quería comentar las actualizaciones del canal. Que es que no voy a subir tantos vídeos a partir de ahora. Ya dije en el primer vídeo que un truco para evitar un poco esto es decir palabras largas para que solo oigase, por ejemplo. Y así es aceptable. Pero bueno, lo que quiero comentar del canal es que no voy a subir tantos vídeos... No voy a subir tantos vídeos... Tal, habitualmente. Porque hasta ahora había subido uno al día o... O... Uno cada dos días y tal. Y no puedo seguir ese ritmo porque ahora que ya he empezado la universidad, pero estudiando en serio y tal. Ya he tenido un examen y esas cosas. Y nada, simplemente tampoco me está gustando mucho el ritmo que están pillando los vídeos. Porque sí que es verdad que pillan más visitas de los suscriptores que tengo, de los pocos suscriptores que tengo ahora. Pero... Pero aún así no me gusta mucho, como... Hay algunos que sí que quedan divertidos y tal, pero... Pero quiero currarme cada vídeo y subirlos y... Si realmente está bien. Eh... Voy a subirme más la voz para hacerla más complicada. Bueno, ahí me saco la nuke... Esa de mierda... Y ahora... El resto del gameplay me dedico a intentar sacarme otra... Coño, si es más difícil... Estaba claro, pero joder... Y... Y... Bueno, me dedico a intentar sacar otra, pero me revientan de una manera exagerada. Y... Y nada, simplemente era eso, que subiré vídeos cuando pueda. Porque al principio me engorilé muchísimo, subiendo... Subiendo... Subiendo otros vídeos, ¿no? Que podía. Hago todos los comentarios en directo sin... Básicamente revisarlos... Ni nada... ¡Puta madre! Sin revisarlos ni nada... Y... 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 Eh... Ya no sé qué deciros, que está rayando mucho esto. Y... Y me estoy desviando del tema. Bueno, que sí que... Empecé subiendo live, comentarios en directo de todo lo que podía. Vamos, rápido, rápido. De todo lo que podía ahí, sin revisarlo. Y siempre con todas las ideas. Estoy muy divertido. Estoy muy divertido. Pero ahora mismo estoy con un... Con un poco de lío de ideas. Y... Y... Y tengo cosas grabadas del Battlefield y tal. Y hago un proyecto con Felipe. Y... Y también tengo que jugar con... Empezar... Empezar a jugar con mi Cruz Dorada y más esta gente. Que tengo muchas ganas de jugar con él. Y comentar algo con él. Con esas personas. No con él. Y... Esto parece muy imbécil. Y... Simplemente quedan dos... 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 Minutos del gameplay. Y... 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 Y voy a... Y nada. Simplemente era eso. Que subiera vídeos cuando pueda. Los más divertidos que puedas. Y currado. Y... Y nada más. Yo creo que esto ha sido todo. Es una bomba nuclear. Con la TAR-21. Y... Y... Bueno. Me la saqué con esto. Me la intenté sacar con el Franco. Pero... Me costó bastante. Porque básicamente con el Franco. Me tiro a sacar clips. Y... 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 Me mata muchísimo con el Franco. Así que me cogí la TAR-21. Y... Y nada. En dos partidas. La... La conseguí. No. No es algo que me parezca muy complicado. Con un arma. Un fusil de asalto. Pero quería algún gameplay para... Para comentar. Para comentar. Y... Nada. Simplemente me saca esto. En... En un momento que pude. Intente sacarme la segunda. O algo así. Para hacerlo todo mucho más épico. Pero no paran de matarme. Al final creo que de un 26-0. Paso a un 31-7. O algo así. Y... Nada. Esto ha sido todo. Con el idiotizar. De los cojones. Cojones. Que os lo juro que no lo haga posta. Si queréis os dejaré. El link. De la descripción. De donde lo me he gozado yo. Y... Veréis como no es nada complicado. Eh... Comentar un gameplay tan largo. Eh... Con la mierda esta. Porque alguna... Igual alguna frase o algo. Puedes decirla. Pero... Pero así... Es complicado. Y nada. Ahí tiro la bomba. Y... Espero que os haya gustado. Que... Si os gusta. Traeré más vídeos. Con el idiotizador. Este de mierda. Y... Raya muchísimo. En serio. No sé cómo habrá quedado este comentario. Pero ya está. 35-7. Al final. Espero que os haya gustado. Y eso. Traeré vídeos cuando pueda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.